Bienvenidos a GESPROI. Esta es una orientación para realizar reprogramación en proyectos en metodología 1. Para iniciar, ingrese con el rol del representante legal. Ubique la acción gestión de proyectos. Busque el PIN que desea reprogramar. Importante, su proyecto debe tener metodología 1, ser la entidad ejecutora y estar en estado contratado en ejecución. Ingrese al proyecto y ubíquese en el menú Programación, Control de cambios. De clic sobre el botón Crear control de cambios. En este momento, se abre un formulario del cual debe diligenciar completamente. No olvide guardar. Una vez registrada la información, el sistema le confirmará si la operación terminó de manera exitosa. Diríjase al menú Programación Actividades. Ubique el botón Actualizar línea base. De clic en él. Descargue las copias de Programación Actual y Ejecución Actual, ya que serán eliminadas del sistema. Es indispensable que descargue esta información para poder avanzar en el proceso. De lo contrario, el sistema le impedirá continuar. Una vez termine de descargar y el proceso finalice correctamente, se visualizará el siguiente mensaje. Proyecto Actualizado satisfactoriamente. Una vez termine, por favor, ingrese con el usuario, elabora y revisa y proceda a registrar su programación y ejecución. Recuerde, esta opción solo está habilitada para reprogramar proyectos con metodología 1.